En épocas de elecciones, los artistas y los actores se ponen a hablar de política y algunos se atreven a ir más allá y dejar en claro por quién irán en las elecciones. Esto lamentablemente perjudica mucho la carrera de los artistas que lo hacen. Ha sido el caso, por ejemplo, de Daddy Brieva, simpatizante K. Ha sido el caso también en los últimos días de Lali Espósito, que se atrevió a decir que siente tristeza al ver que Milley recibe tantos votos de la gente y que le resulta muy peligroso. Y bueno, hoy quien se tomó el tiempo para ir contra Milley en un vivo fue Esteban Lamote, que dejó muy en claro que no va a votar a Milley. Cuando veo imágenes de Milley no es una persona que me den ganas de escuchar, que tiene como un tono un poco violento, que no me gusta, entonces me cuesta... Incluso ahora que sacó tantos votos yo decía, wow, evidentemente no le presté atención porque algún tipo de propuesta tendrá que la gente lo votó. Así que, no, nada, me parece que... No tiene que ganar Milley, no voten a Milley. No lo hagan, nada más es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Me parece que tiene unas formas horribles, que es un asco cómo se maneja, cómo grita y cómo insulta, y cómo... Ya eso no... Es difícil conectar con alguien que propone algo tan violeta. Me parece que lo que propone es un disparate total y que es un peligro para cosas. Y al mismo tiempo quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron, que también están de contrapodrido que hace 40 años, que tienen lo mismo, y viene uno y sale otro, y viene el otro, y viene aquel, y la cosa no va ni para atrás ni para adelante, y esto es así. Entonces, en ese contexto aparece Javier Milley, una persona desquiciada, que, bueno, trae algo distinto, dice, che, estos no tienen que estar más, ahora vengo yo.